Mi Señor Cuanto la quiero, comprende que me muero sin su amor Ella es solo una niña que se fue de su casa Sabía que no lo amaba, tan solo escapó de su dolor Ayúdame Señor, te pido por favor No quiero yo faltar al mandamiento del amor Perdóname Señor, si soy un pecador Pero a ella la quiero Señor, tú que quitas los pecados del mundo Comprende que no quiero faltar a las leyes divinas Pero es que la quiero tanto, pero tanto Como nunca quise a nadie Oh mi Señor Perdona por este amor prohibido Tú sabes cuánto la quiero Comprende que me muero sin su amor Ella es solo una niña que se fue de su casa Sabía que no lo amaba, tan solo escapó de su dolor Ayúdame Señor, te pido por favor No quiero yo faltar al mandamiento del amor Perdóname Señor, si soy un pecador Pero a ella la quiero Por ella muero Perdóname Señor Perdóname Señor, te pido por favor